La 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 En el mismo palo lo peor hoy canto. En el mismo palo lo peor hoy canto. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue el paso de su mampa en el escenario de baile de mi tierra? Excelente, una experiencia nueva y felices porque hemos recibido esta invitación tan importante para que también los chicos se hagan conocer a nuestra provincia. Venimos a disfrutar de este evento que nos parece muy importante también resaltar no solamente por la cultura acá en Posadas sino también del interior que vino esta gente de Capiobí. Así que venimos de un barrio cerca de Villa Cabello y estamos disfrutando esta hermosa noche. Somos de consumir esta clase de show y espectáculos y es una gran oportunidad de poder disfrutar y también de difundir. Es muy importante que se le dé esta posibilidad a la gente del interior de nuestra provincia porque tenemos grandes potencias en el interior y bueno y aquí es donde pueden mostrar lo que saben hacer. Nuestra pasión es bailar. Que esta posibilidad se dé en la plaza, en el lugar público para que la gente venga, que nos vea. Es algo hermoso, que nos encanta. Esto lo necesitamos y agradecemos al Ipliq por realizar esto. La verdad es que se nos dio la oportunidad de venir y estamos muy agradecidos. El Polo Cali Argentino somos todo el pueblo argentino en sí. ¿Qué tal la experiencia, Peli? Muy linda la verdad que es linda así. Para mí, para todos mis compañeros, súper linda así. Un esfuerzo grande para venir hasta acá, pero valió la pena porque está muy lindo todo y el evento muy bueno. ¿Se llevan un lindo recuerdo hasta acá, Piovi? Sí, 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 muy lindo recuerdo. Y yo rendido a sus ojos sintiendo que me yería. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te veo olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Para ver los recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. El ballet Zumampa, que también formó parte de la grilla de la primera noche de Baile de Mi Tierra en el Black Friday.